todos juntos la palabra del Señor. Amén. Si usted la tiene en francés, la puede leer en francés, si la tiene en español, la puede leer también en español. Amén. Y quiero invitarles para que leamos todos este Salmo número 90. Amén. ¿Lo encontraron? Vamos a leerlo. Todos Salmo 90, voy a leerlo. Leámoslo todos a una sola voz. Amén. Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo Tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todo nuestro día declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Quien conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido. Enseñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuelvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana saciano de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios todos juntos en esta hora. Él nos ha dado una nueva oportunidad. Amén. Para estar aquí. Así de que usted y yo, si algo tenemos antes que pedirle a Dios aquí en este lugar, es agradecimiento para él. Amén. Una semana más, un año, un día más de vida, perdón, un año más de un día más de vida nos ha concedido él. Y es la razón por la cual nosotros estamos aquí para adorarle y para agradecerle. Amén. Oremos al Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta tarde, Señor. Porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos das. Gracias por cada hermano y amigo que está aquí reunido, Señor. Estamos juntos, unidos para adorar tu santo nombre, Señor. No hay otro como tú, Señor. Grande en victoria, Señor. Tú eres el Dios de victoria. Padre Celestial, te adoramos, te exaltamos. Gracias, Señor, por todo tu amor, por tu grande beneficio, Señor. No hay otro como tú, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor, por todo tu amor, por 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 tu amor, Celebraré la victoria del Señor No temeré al pelear Con la victoria del Señor Yo cantaré y danzaré Celebraré la victoria del Señor No temeré al pelear Con la victoria del Señor Le du 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 El dueño de la victoria habita en mí. No marcha por la luz, pero por la voz. El dueño de la victoria habita en mí. Es un reino de la victoria, es un reino de la victoria, car el combate es el Señor. La victoria es assurada, car nuestro Dios es vencido. El dueño de la victoria es el Señor. La victoria es assurada, car nuestro Dios es vencido. El dueño de la victoria habita en mí. 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 Me mueven a mí, el victorioso vive en mí Y danzaré la victoria en el Señor No temeré al pelear por la victoria del Señor Yo cantaré y danzaré Celebraré la victoria en el Señor No temeré al pelear por la victoria del Señor La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí Y me gozo en su luz, pues en ella hay vida así La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí Dios está aquí, yo la siento en mí La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí Y me gozo en su luz, pues en ella hay vida así La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí Amén, gloria a Dios Amén, cuántos creemos que su presencia está aquí Amén, aleluya, vamos a, creo que podemos hacerlo mejor Amén, podemos cantar este coro Con esa plena seguridad La presencia de Dios está aquí Es importante que nosotros entendamos y conectemos Nuestra adoración con esa realidad La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí Amén, yo la siento en mí Vamos a cantarlo una vez más y le invito para que Lo hagamos en espíritu y en verdad como nos enseña La palabra del Señor La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí Y me gozo en su luz, pues en ella hay vida así La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí Y me gozo en su luz, pues en ella hay vida así La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí La presencia de Dios es aquí, Dios la sonde en mi corazón. La presencia de Dios es aquí, Dios la sonde en mi corazón. La presencia de Dios es aquí, Dios la sonde en mi corazón. El Rey del Universo, grande es el Señor. El Rey del Universo, grande es el Señor. El Rey del Universo, porque grande es. Oh, 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 osana en el cielo. Oh, 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 oh. En el cielo, porque grande es bendito el que viene, bendito el que viene, bendito el que viene, bendito el que viene, en nombre de Dios, oh sana en el cielo, oh sana en el cielo. Oh sana en el cielo, porque grande es, el rey del universo, grande es el Señor, el rey del universo, grande es el Señor, el rey del universo, porque grande es, oh sana en el cielo. Oh sana en el cielo, oh sana en el cielo, porque grande es, bendito el que viene, 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 bendito el Fortaleza mía, roca mía, castillo mío, te amo Jehová Fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador y Dios mío Fortaleza mía, en ti confiaré, mi libertador y Dios mío Fortaleza mía, en ti confiaré, eres tú mi escudo y la fuerza mía Mi salvación, mi alto refugio, eres tú mi escudo y la fuerza mía Mi salvación, mi alto refugio, invoqué tu nombre, tú eres digno De ser alabado por la eternidad, invoqué tu nombre, tú eres digno De ser alabado por la eternidad, te amo Jehová Fortaleza mía, roca mía, castillo mío, oh sí Señor, tú eres nuestra roca Señor Tú eres nuestra fortaleza, nuestra confianza Señor Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré Eres tú mi escudo y la fuerza mía Mi salvación, mi alto refugio, eres tú mi escudo y la fuerza mía Mi salvación, mi salvación, mi alto refugio, invoqué tu nombre, tú eres digno De ser alabado por la eternidad, invoqué tu nombre, tú eres digno ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Un aplauso para Él! ¡Aclamóle Señor! ¡Aleluya! 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 Solo Él es digno de ser aclamado por la eternidad ¡Amén! Vamos a orar Vamos a orar presentando nuestras necesidades ¡Amén! Presentando nuestras peticiones La Biblia nos enseña para que nuestras necesidades, nuestras peticiones Sean conocidas delante de Dios ¡Amén! El ser humano siempre será necesitado Y nosotros como hijos de Dios Lo mismo porque somos seres humanos Siempre estaremos necesitados Pero gracias a Dios Y a sus promesas En Él Tenemos respuesta ¡Amén! Eso es lo extraordinario, esa es la gran diferencia Porque el hecho de que nosotros seamos hijos de Dios No quiere decir que no tenemos necesidad El mismo Señor nos dijo En el mundo tendréis aflicción Eso es lo bueno con Dios Dios es honesto con nosotros Pero no se quedó callado ahí Dijo pero confiad Eso es lo que nos corresponde a nosotros Confiar en Él Pero confiad Yo he vencido al mundo Amén Pero confiad Yo he vencido al mundo El miércoles Estábamos en la reunión compartiendo una reflexión muy hermosa Y en el pasaje donde el Señor Le dice A unos doce hombres que ha enviado Él a predicar Les dice No se venden dos pajarillos por un centavo En el mercado Y aún así Vuestro Padre No deja caer ninguno a tierra Sin su cuidado Y luego viene la pregunta Y es que no valéis vosotros Más Más que muchos Pajarillos De estos Si dos pajaritos Y mirando en la Biblia Estamos estudiando Son como los gorriones O son gorriones Si dos pajaritos de estos Valen Dos por uno Dos por un centavo Y con lo económico que son Porque era la carne de los pobres En ese momento Dijo Si valen dos por un centavo Y Dios los cuida Es que no valemos nosotros más Que muchos de esos pajarillos Entonces hermanos Oremos Pero oremos confiando Porque si es una oración más Eso es una religión más Pero si confiamos Descansemos en el Señor Amén Humillémonos delante de la presencia del Señor Y Él Tiene cuidado de nosotros Cierre sus ojos Yo no sé cuál sea su necesidad Pero usted no necesita Un día extraordinario Usted no necesita Una campaña extraordinaria Este es el día extraordinario Porque aquí está la presencia del Señor Reciba usted de hoy Hoy De la parte del Señor De parte del Señor Lo que usted necesita Cierre sus ojos Y confíe En el Señor Y pida Su Su necesidad Oremos Señor Jesús Te damos gracias Gracias Señor Por la confianza Que en ti tenemos Señor Seguro estamos Cuanto valemos Para ti Señor Oh Dios eterno Oh Dios eterno Tú no moriste Por la naturaleza Tú no moriste Señor Por las cosas creadas Como el cielo La tierra La montaña Los animales Tú moriste A nuestro favor Oh Dios eterno Porque somos La obra primordial Tuya Señor Estamos Señor En tus manos Padre celestial Y pedimos Señor Tu ayuda Frente a nuestras necesidades Frente a los milagros Que necesitamos Señor Te pedimos Señor Que tú seas obrando De manera extraordinaria Escucha nuestra oración Nuestra plegaria Señor Y responde Como sólo tú Lo sabes hacer Señor Gracias te damos Señor Gracias Señor Aleluya a ti Señor Amén ¡Aleluya! ¡Aleluya! Encore une fois. ¡Aleluya! 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 Amén. Amén, gloria a Dios, pueden tomar asiento, gracias a Dios. Bueno, es un momento especial para recordar versículos de la palabra del Señor. Vamos a escuchar versículos, pequeños pasajes de la palabra de Dios. ¿Quién tiene un versículo en su mente para que lo recite? Amén. Amén. ¿Quién más tiene otro versículo? Ahora Marina. Amén. ¿Quién más? Amén. Que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. ¿Quién más? ¿Quién más recuerda un versículo de la palabra de Dios? Es importante recordarlos, tenerlos ahí en mente. Amén. Amén. Juan 3.16. El versículo es, creo que es el resumen, es el versículo, la esencia de lo que es la palabra del Señor, el amor de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién más tiene un versículo de la Biblia de la palabra de Dios? Amén. 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 Señora Patricia. Amén. Otra gran realidad. Amén. ¿Quién más? Los jóvenes. Ellos tienen la mente amplia. Amén. Es puro procesador y siete. Claro. Vuelan. Amén. Amén. Oiga, ¿ese versículo habla de qué? Gracias, hermano. ¿De qué habla ese versículo? Sí. ¿Por qué es necesario que le adoremos en espíritu? Porque su naturaleza es esa. Ese versículo es importantísimo en el conocimiento de Dios. Cuando no se conoce a Dios, no se entienden muchos pasajes de la Escritura. Ese versículo es clave. Porque la naturaleza de Dios es esa. Dios es espíritu. Y entonces, como Él es eso, esa es su naturaleza, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Esa es la naturaleza de Dios. Amén. Versículo muy importante. ¿Quién más recuerda algún versículo? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7, 37 y 38. ¿Quién más? Sarita, ¿tú? ¿Tu papá? ¿No ves que él va a predicar? ¿Sí? Amén. La eternidad de Dios, el autoexistente. En el principio era el verbo o la palabra. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. ¿Quién más? Van a Rosiris. Amén. Cuando uno tiene la Biblia en la cabeza, en la mente, uno llena su vida de esa esperanza. Imagínese ese versículo. Clama a mí y yo te responderé. Son promesas extraordinarias. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quién más tiene un versículo? Ah, pensé aquí. ¿Quién más tiene un versículo? 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 Amén. ¿Quién más? Amén. ¿Por qué Jehová? Oiga, atención a ese porque la hermana como que es la que va a predicar. Porque de eso vamos a hablar hoy. Porque el Señor da la sabiduría. ¿Y de qué? De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y ahí, la dirección. Proverbios. Código postal. Que sin dirección no llegamos. Listo. Pero bueno, ya nos ubicó en el cartier por lo menos. Amén. Proverbios. Proverbios. Me falta el código postal. Bueno, hermanos. Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Ya luego, por favor, vamos a recolectar la ofrenda. Pero vamos a meditar primero en la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer en la carta del apóstol Pablo. A los colosenses. Joven. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Siento que yo ya yo no. Colosenses capítulo 1. Damos la bienvenida a todos en esta tarde. Amén. Y agradezco a Dios por ese buen deseo que todos hemos tenido de estar aquí. Amén. Damos la bienvenida a nuestras hermanas, amigas que vienen de la Normandía. Amén. Bienvenidas. Bienvenidas ellas. Y bienvenidos todos. Amén. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14. Vamos a leer. Siéntate. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14. ¿Lo han encontrado? Vamos a leer la palabra del Señor. Allí sentados voy a leer. Y ustedes siguen la lectura. Dice. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Llevando fruto en toda buena obra. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. 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 Cierre sus ojos y hagamos una oración sincera al Señor. Dígamosle Señor, háblanos en esta hora. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias. Amado Salvador, tú eres la palabra viva. Tú eres la lámpara que ilumina nuestro camino, Señor. Oh Dios eterno, yo te pido, Señor, que me des el consejo que necesito en esta noche. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que habla. Tú hablas por medio de tu palabra. Tú hablas por medio de tu espíritu, Señor. Tú hablas a nuestro corazón. Te pido, Señor, que en esta noche tú nos des este consejo especial. Utiliza mi vida, Señor, en la exposición de tu palabra. Gracias te doy, en tu nombre santo. Amén. Y amén. Gloria al nombre del Señor. Quiero, hermanos, que estudiamos un poco o recordemos un poco estos pasajes de la palabra del Señor. Que nos habla de una gran preocupación que tenía el apóstol Pablo. Cuando hablamos de las cartas o epístolas, como se llaman, hablamos de los escritos de algunos de los apóstoles. Sea Pablo, sea Pedro, sea Juan. Esta carta es la carta escrita a una pequeña ciudad que se llamaba Colosas. Colosas. Y por eso las personas que habían nacido en Colosas se les decían colosenses. Entonces, la carta a los colosenses es una carta que el apóstol Pablo escribió a esta ciudad. Una pequeña ciudad situada a 160 kilómetros de la ciudad de Éfeso. Éfeso era una ciudad un poco más grande. ¿Dónde queda Colosas hoy? ¿Ah? Queda cerca de Éfeso, ¿cierto? ¿Y dónde queda Éfeso? ¿Ah? Esa es la moderna Turquía. Para que se ubique. ¿Listo? Entonces, en esa región, en Turquía. Entonces, la Biblia no es un libro de fantasía. Es un libro que tiene un contenido extraordinario. Y como también nos habla de historia, pues vale la pena hacer esta pequeña anotación. Entonces, el apóstol Pablo le escribe allí a Colosas, a la iglesia en Colosas. Él tiene, él tiene primero una gran noticia que ha recibido de la iglesia en Colosas. Le han llegado noticias porque Pablo en sus viajes misioneros iba predicando el evangelio, estableciendo las congregaciones, las iglesias y cuando la iglesia ya estaba allí en un buen punto donde él ya podría partir, entonces él establecía allí un pastor, establecía un pastor. Y entonces él continuaba en su recorrido misionero predicando el evangelio y fundando las iglesias. Entonces, así como Pablo cuando estaba en sus viajes misioneros hacía un informe de todo el recorrido y de lo que estaba sucediendo, él hacía un informe y lo enviaba a la iglesia en Jerusalén, que era la iglesia madre, la iglesia principal donde lo habían enviado para predicar el evangelio, que lo sostenía en oración, en ofrendas para que Pablo desarrollara su trabajo, el apóstol. Entonces, así como él hacía ese informe, también los hermanos que estaban en las diferentes congregaciones en este recorrido de las iglesias que él había fundado, enviaban cartas y enviaban información muy importante. Y miremos que eso lo sabemos porque el capítulo primero nos dice, dice así, versículo 1 del capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Pablo le está escribiendo la carta, gracia y paz o sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera de vosotros, por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Esta, esta, esta introducción a la carta que el apóstol Pablo está haciendo, es una, es una introducción donde está agradeciendo a Dios y está agradeciendo a los hermanos en Colosas por esa sinceridad en su vida cristiana, por ese amor que tienen los unos con los otros, por ese conocimiento en la fe y en la verdad. Amén. Y entonces el apóstol Pablo dice, todo esto me llena el corazón de alegría y hace que cada día yo doble mis rodillas en favor de ustedes. Es decir, que cada día el apóstol tiene en su corazón orar por la iglesia en Colosas. Y entonces él escuchando estas buenas noticias devuelve una carta a los hermanos allá en Colosas y dice el versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, es decir, desde el día que oyeron esa, esa buena noticia, no cesamos de orar por vosotros. Y dice, y de pedir, versículo 9, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ese es el punto. Amén. Ese es el punto que quiero que reflexionemos en esta hora. El apóstol Pablo sabía que esta iglesia era una iglesia verdadera. Una fe verdadera, un amor verdadero, una enseñanza verdadera. Pero hay una preocupación en él que es también lo que a nosotros nos lleva a entender como dijo el mismo apóstol, que él todos los días miraba su condición espiritual para no llegar a ser reprobado. Amén. Es decir, para estar siempre agradando a Dios. Amén. Para que él dice, para que yo no, yo siendo heraldo no vaya a ser eliminado. O sea que había una, una condición muy importante, una reflexión diaria de él de tener una vida que agradara a Dios. Amén. Y de la misma manera era su oración por los hermanos. O sea que la vida cristiana es una vida de un trabajo continuo. Es una vida de un crecimiento continuo. Es una vida de una relación continua con Dios. Amén. Y aquí hay algo que él hace. Y él marca la diferencia entre lo que es la inteligencia y la sabiduría natural. Porque su petición, su oración a Dios, es que la iglesia sea llena del conocimiento de la voluntad en toda inteligencia y sabiduría espiritual. Amén. Entonces, era lo que él quería. Porque como a veces hablamos, nosotros muchas veces queremos vivir la vida cristiana solo desde nuestro punto de vista. Como a nosotros nos parece. Como creemos que es. Pero el apóstol, su gran preocupación era que la iglesia no llegase a estar influenciada o gobernada por la sabiduría humana, sino que la sabiduría y la inteligencia que cada creyente tuviera, esa sabiduría y esa inteligencia viniera de parte de Dios. Amén. Y es ahí la clave importante para nosotros. Cómo nosotros queremos agradar a Dios. Cómo queremos vivir la vida cristiana. Y es que, hermanos y amigos, la sabiduría y la inteligencia espiritual proceden, vienen por la iluminación del Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es de allá que viene. Es Dios quien la da. Y entonces, esa sabiduría, esa luz, esa iluminación que viene del Espíritu Santo, es la que nos enseña a vivir de tal manera que agrademos a Dios. Amén. El apóstol dice, el versículo 10, nos dice que ese conocimiento y esa sabiduría espiritual tiene un objetivo. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento y creciendo en el conocimiento de Dios. Y eso tiene que ver con eso, con un diario caminar, amén. Con un diario caminar. El mismo Jesús dijo, mire, yo soy el camino. ¿Y para qué es un camino? Para transitarlo, para caminarlo. Entonces, ¿cómo debemos andar? Yo no debo preocuparme por las reglas, por las normas. Yo debo preocuparme es por la obra que viene por el Espíritu Santo. Porque esa obra es extraordinaria. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Amén. Entonces, no hay temor a equivocarnos. Porque Él nos guía a toda verdad. Nosotros no buscamos lo que a nosotros nos agrada. Nosotros buscamos lo que a Dios le agrada. Y es por eso que se necesita una comunión íntima con Dios. Para que a través de esa relación, su Espíritu Santo en nosotros, nos guíe a vivir y a andar como es digno del Señor. Para que andéis como es digno del Señor. Ese andéis es un estado de vida. ¿Y usted cómo anda? Dicen las personas. Bueno, ¿y usted cómo anda? Entonces, dice, no, yo ando bien. Yo ando muy regular. Yo ando mal. Porque ese andar no es literalmente como camina, sino como vive. Amén. Entonces, para que andéis como es digno del Señor. Esa era la oración. Señor, concédele a la iglesia en Colosas sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Porque hay otra sabiduría. Y es la del hombre. Y el mismo, en la misma palabra encontramos la pregunta. Bueno, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el sabio? Hay una pregunta. ¿Dónde está el sabio? Bueno, pero ahí mismo está la respuesta. Y dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues aquí están los sabios de este mundo. Pero los sabios de este mundo, si leyeran la Biblia, se dan cuenta que ahí está el dictamen. Están locos. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? ¿Dónde está el sabio? Entonces, miramos nosotros que la sabiduría que viene de Dios es la sabiduría que nos lleva a nosotros a andar como es digno del Señor. Primer punto. Segundo, dice que esa sabiduría produce en nosotros el deseo de agradarle en todo. Oiga, a veces cuando el creyente vive solo por las normas, por los deberes, por los mandamientos que le toca cumplir, entonces le cuesta, hay algunos aspectos de su vida que le cuesta rendirlos delante de Dios. Porque él no ha experimentado a profundidad en esa experiencia real, la presencia de Dios para entender lo que es agradarle a él en todo. Entonces, él tiene áreas de su vida que él no las pone, no las expone delante de Dios porque él no las quiere quitar de ahí. Eso es sencillo, ese es el asunto, no las quiere sacar de su corazón. ¿Por qué? Porque está amarradas a ellas, para él le crean cierto placer o para ella le crean cierto placer de las cuales no se quiere desprender. Pero, ese clamor de Pablo es el que me llama mucho la atención y es el que quiero que nosotros recapacitemos o tomemos para nosotros y sea también nuestro clamor. Señor, dame a mí más sabiduría y más inteligencia espiritual. Amén, porque es que la inteligencia y la sabiduría espiritual es aquella que viene de Dios, que está gobernada por su espíritu. Y entonces produce en mí un deseo de caminar como es digno. Amén, como es digno del Señor. ¿Y cómo es digno él? ¿Qué dignidad tiene él? Pues entendamos, dijo él, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo, esa es su dignidad. Entonces, caminar como es digno de un ser santo. Sí, me está diciendo caminen como yo soy, como es digno de caminar con él. Entonces, es santo, vivamos en santidad. ¿Qué otra dignidad tiene él entre todas las que tiene? Es rey, y si él es rey, ¿cómo camino yo frente a un rey? Esa es su dignidad. Y entonces, ¿qué hacemos con los reyes? Lo adoramos, lo reconocemos. Amén. Él nos gobierna a nosotros y no nosotros a él. Amén. Entonces, agradándole en todo. Y le agradamos en todo, precisamente porque esa sabiduría y esa inteligencia no es de este mundo, es espiritual. Eso nos lleva a amarlo a él profundamente. Porque dice la Biblia, dice, llevando fruto en toda buena obra. Miren, llevando fruto en toda buena obra. Y creciendo, creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, entre más lo conozco a él, más lo amo. Entre más lo conozco a él, más camino con él. Amén. Creciendo en el conocimiento. Mire, cuando se ama, no hay nada que a uno le impida dejar lo que no le agrada a otra persona. Eso es así. Mire, cuando se ama, hablando humanamente, usted, ¿qué no ha hecho la gente por amor? ¿Ah? Usted no sabe, no se imagina qué han hecho muchas personas o tantas, o quizás usted mismo, ¿qué no ha hecho por amor? ¿Y por qué hace eso? Ah, porque lo amo. Porque la amo. Y cuando se ama, no duele dejar lo que haya que dejar por agradar al ser que se ama. Si es que verdaderamente se ama. Amén. Eso desde las cosas más sencillas se vuelve uno vegetariano. O al contrario, se pasa al otro lado, no le gustaban las hamburguesas, ahora comía hamburguesas. ¿Ah? Hablando pues así de aspectos sencillos. Vea, mi esposa un día me dijo, mira, no me gusta cómo se te ve ese pantalón. Y me lo puse esa vez y no me lo volví a poner. Se acabó ya. Y no estoy enojado con ella. Sencillo, ya no me lo vuelvo a poner y punto, se acabó. Y yo no le digo, ay, pero ¿por qué no te gusta? Mira que es de buena marca y todo. Bueno, no era de buena marca tampoco, pero no importa, yo no vivo de la marca. Pero yo no le recriminé. La verdad ese no era el gusto de ella. Y si nosotros vivimos para amar aquí en esta tierra, miremos la relación que tenemos con el Dios que tenemos y en qué grado la tenemos y qué hizo Él por nosotros para que nosotros comprendamos que hay una sabiduría, una inteligencia que no es de este mundo, que viene de Dios y que es tan importante porque nos lleva a vivir como es digno del Señor, a agradarle en todo, a llevar fruto y a crecer. Amén. Crecer en el conocimiento de Dios. Amén. A su nombre la gloria. Amén. Amén. Entonces, esa sabiduría es necesaria. Ustedes recuerdan que el Señor se le apareció a Salomón y Salomón es conocido por su sabiduría. Además que es conocido por otras, por otros detalles. ¿Por qué más es conocido Salomón? Tuvo muchas mujeres. Tuvo más de cuántas, más de mil mujeres. Y no crean que le fue bien, no le fue bien. Dice mi esposa porque tenía mil suegras. No, no solo por eso. Esas mujeres le dañaron su corazón y él terminó adorando dioses falsos. Pero es conocido Salomón por su sabiduría. Es conocido Salomón por sus riquezas. Un hombre muy rico. Se dio el lujo de decir, nada le negué a mis ojos. Lo que mis ojos contemplaron y quisieron tener, eso tuve. ¿Usted se imagina? Que uno pudiera decir eso. ¿Ah? Uno se conforma con ver. Y ya. Y no piensa más porque, si no ahí termina. Pero Salomón es conocido por eso. Pero el Señor se apareció a Salomón. Cuando él fue instituido rey, se apareció Dios a Salomón. Y mire, mire lo que Dios le dijo. Bueno, aquí estoy. Pídeme lo que tú quieras. Que yo te lo voy a dar. Yo te lo voy a entregar. Si Dios hubiese hecho eso con usted esta tarde, hoy, antes de venir aquí, ¿usted qué hubiera pedido? Ahorita me va a decir que es sabiduría. ¿Ah? ¿Qué hubiera pedido usted? Una lista, eso es. ¿Ah? O le hubiera dicho, mejor ni para no darte la lista, dámelo en efectivo. Y yo miro como hago. ¿Ah? Pero es que Salomón estaba en la oportunidad de su vida. Pero mire hermano, lo que es la sabiduría y la inteligencia espiritual. Porque seguro que cualquier mortal hubiese pedido dinero, riqueza. Pero Salomón no se equivocó. Y lo que le dio Dios fue superior a eso. Tan superior que esa sabiduría que le dio Dios le sirvió, le ayudó. ¿Para qué? Para tener riqueza. Pero se lo digo que hay personas que han tenido oportunidad en la vida y han llegado de la noche a la mañana a tener riquezas. Y esa riqueza lo llevó a la miseria. ¿Sabe por qué? Porque no tenían inteligencia. Así de sencillo. Entonces, hay una inteligencia superior. Hay una sabiduría superior. Y es la que viene de Dios. Y no es inteligencia y sabiduría para lo material aquí. No. Es que ¿qué gana un hombre? Dice también la palabra del Señor. Si gana todos los reinos del mundo pero pierde su alma. Es que ese no es el mundo. Ese no es el éxito que la Biblia nos enseña. Entonces, nosotros sí debemos hermanos estar muy conscientes de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y por eso era la oración, la petición. Señor, te pido por la iglesia allá que tú les concedas a cada uno de ellos sabiduría, inteligencia espiritual porque son creyentes sinceros, porque están creciendo. Gracias. Porque tienen una comunión contigo Señor. Pero si ellos olvidan la sabiduría y la inteligencia que viene de ti, ellos van a retroceder. Amén. Entonces, Salomón se encontró con Dios y el Señor le dijo ¿Y qué es lo que quieres? Y Salomón con sinceridad le dijo Señor, dame sabiduría. Porque no sé cómo hacer con este pueblo. No sé qué voy a hacer aquí. ¿Cómo voy a gobernar? Señor, dame sabiduría. Amén. Y esa, 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 esa petición de Salomón le agradó a Dios. Y Dios le concedió sabiduría para gobernar al pueblo, para tener riquezas, para gobernar ese imperio. Bueno, para hacer todo lo que Salomón pudo hacer. ¿Por qué? Porque Dios le dio sabiduría. Y su sabiduría comienza a hacerse visible desde el primer momento de su reinado. Cuando define de quién es un niño que está vivo y define de quién es el otro que está muerto. Y con esa, con esa historia que nos cuenta la, la, la Sagrada Escritura. Entonces miramos cómo Dios había dado verdadera sabiduría a Salomón. Amén. Hermanos, la sabiduría que viene de Dios nos llevará a que no tengamos que hacer esfuerzos, sino a que disfrutemos. ¿A usted le cuesta darle un beso a su hijo o un abrazo a su hijo o decirle a su padre, a su madre te amo, te amo hija, te amo padre? ¿A usted le cuesta? Si es que amamos. Eso nace de nuestro corazón. Amén. Si es que en verdad amamos. Nace. ¿Cómo no va a ser sencillo amar a Dios, andar con Dios si lo que tenemos viene de Él? Entonces no vivimos como vive el mundo, con la sabiduría de este mundo. Está comprobado. Miremos. Salgamos a la calle y miremos la sabiduría del hombre. ¿En qué ha terminado? Miremos la sabiduría de los poderosos. ¿En qué ha terminado? Miremos la sabiduría de este mundo, de nuestra juventud. ¿En qué está terminando? Entonces no ha enloquecido Dios la sabiduría de los hombres. Y aún la misma Biblia nos dice en el libro de los romanos profesando ser sabios se hicieron ¿qué? Necios. Entonces es una locura la sabiduría de este mundo. Por eso nosotros para agradar a Dios no podemos hacerlo desde esas habilidades humanas que tenemos que también nos las dio Dios. Pero esas habilidades no son suficientes para nosotros agradar a Dios. Miremos el libro de los proverbios. Recordemos este pasaje que es muy conocido y yo no sé cómo será tu vida pero una cosa sabemos es que para que nosotros vivamos esa vida agradable y hermosa le debemos pedir a Dios de su sabiduría de su inteligencia la que viene por el Espíritu Santo. Proverbios capítulo 2 Miremos un momento algunos versículos Miremos el versículo 6 Dice la Biblia Porque el Señor da la sabiduría porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene que el conocimiento y que más y la inteligencia De su boca viene el conocimiento y la inteligencia Él provee de sana sabiduría a los rectos ese escudo a los que caminan rectamente Él guarda las veredas el camino del juicio y preserva el camino de sus santos Amén y entonces dice algunos otros versículos Cuando versículo 10 Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma la discreción te guardará te preservará la inteligencia para librarte de qué del mal camino de los hombres que hablan perversidades que dejan los caminos derechos para andar por sendas oscuras tenebrosas que se alegran haciendo el mal que se huelgan en la perversidad en las perversidades del vicio cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos Amén y torcidos sus caminos Capítulo 3 Miremos algunos versículos Dice la Biblia versículo 5 Fíate del Señor Fíate de Jehová de todo qué tu corazón Fíate del Señor agárrate del Señor de todo tu corazón y cuando está hablando aquí corazón no está hablando sentimientos está hablando razón en la Biblia hay que entender cuando esa palabra corazón es un músculo que bombea sangre o corazón son sentimientos o corazón es razonamiento y aquí está hablando de razonamiento confía en él con cabeza fría con verdadera inteligencia con todo tu corazón confía en él y mire y no te apoyes en tu propia prudencia o sea que hay una prudencia que es natural pero hay otra que viene de Dios no te apoyes en tu propia prudencia versículo 6 reconocelo o sea no nos creamos demasiado listos no esto yo lo hago solo aquí no necesito la ayuda de Dios después cuando lo necesite lo llamo no reconocelo en todos tus caminos tus caminos porque caminos respecto a Dios solo hay uno pero nosotros si tenemos muchos caminos siempre nos paramos frente a los caminos de tomar decisiones de realizar algunos hechos de hacer algunas cosas de tomar decisiones poco importantes u otras muy importantes pero hay muchos caminos que nosotros en los cuales debemos tomar decisiones reconocelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas eso que quiere decir que ya nosotros tenemos algunos caminos que no son retos algunas decisiones que están mal tomadas algunos objetivos que no son los que Dios quiere pero es que vivimos para nosotros o vivimos para Dios recuerde que no es la sabiduría y el consejo para los que no conocen a Dios recuerden que la oración del apóstol era para esa iglesia en Colosa Señor es una iglesia hermosa salvos por tu sangre pero ellos necesitan cada día la sabiduría espiritual y la inteligencia espiritual amén ahí está la ganancia pero a veces perdemos y a veces fracasamos y le lloramos a Dios ¿por qué? Señor ¿por qué? y el Señor yo creo que se queda aterrado es que ni le consultamos a Él o Él nos habló por su palabra o Él nos habló en nuestra conciencia y nosotros hicimos que no oímos y que no vimos y tomamos la decisión ¿dónde le firmo? ya cuando firmamos entonces ¿por qué Señor? hermanos pido oración una prueba el enemigo no este mundo es que es difícil el Evangelio y el Señor ningún enemigo ningún difícil usted mismo usted se metió en ese problema me hubiera escuchado hubiera estado atento pero es que su inteligencia sola si yo le di una capacidad muy extraordinaria pero aquí se necesita para agradarme a mí se necesita la inteligencia que yo te doy por medio de mi Espíritu Santo amén es así y es lo que la Biblia dice no te apoyes en tu propia prudencia reconocelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas versículo 7 no seas sabio en tu propia opinión uno fracasa y hasta pierde tantas cosas pierde uno dinero pierde uno tiempo pierde hasta vida pierde tranquilidad porque uno se cree muy sabio eso yo lo hago así yo ya tengo experiencia y después está llorando yo las pérdidas que he tenido han sido por eso porque en determinadas cosas que me han parecido sencillas digo esto lo arreglo yo así o es más le he orado a Dios pero no he esperado que me responda porque a veces uno parece un loro parlanchito se arrodilla y uno habla y habla y habla y el Señor y cuándo irá a callar para que yo le hable porque uno habla y habla y habla y habla pero hay que esperar que el Señor responda y claro uno quiere que responda ya uno quiere que como estamos en la era donde todo es ya usted envía el mensaje y eso ya en el momento viene de regreso la respuesta pero Dios es soberano Él responde cuando Él quiere pero responde eso es lo extraordinario entonces uno en su problema es uno decía Señor por favor mira esto es de entrega inmediata responde y Él no responde entonces a veces uno comete esos errores pero el Señor dice no seas sabio en tu propia opinión teme al Señor y apártate del mal y mire lo que dice es que el versículo 8 no habla solo del beneficio espiritual emocional dice porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tu hueso o sea que es hasta saludable en el cuerpo para evitar enfermedades ¿cierto? porque a veces uno le gana sus enfermedades uno le gana sus enfermedades hace muchos años yo caí muy enfermo y pensé que era la columna vertebral que tenía un problema porque ya caminaba torcido ya no podía no podía enderezarme y me tomó así y ya yo caminaba como un carro que lo han estrellado y ya camino yo así como torcido y voy al médico él me hace unas preguntas me pregunta en qué trabajo y entonces al final él como con cierta ironía me dice ¿y usted qué gana con cargar el mundo encima? ¿es que usted le da la solución a todas las personas? ¿usted cargando el mundo encima? porque él se paró atrás mío me puso una mano aquí y me puso el puño de su mano aquí atrás y me hizo así y yo quedé derecho y grité del dolor me dijo usted no está enfermo de la columna el problema que usted tiene es de ansiedad es de estrés es de preocupación dijo si usted hace ejercicio si usted hace esto si usted descansa si usted reposa se le va a acabar el problema y yo pensando yo me imaginaba en el quirófano una hernia discal un problema en la columna vertebral no el problema no estaba ahí ¿dónde estaba? en todos los problemas que yo cargaba y esta es una una un camino donde tenemos que aprender a descansar en el Señor echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros amén y desde eso cada día hacemos ese ejercicio amén y lógico todos los días hay que mejorar en esa dependencia de Dios amén estamos de acuerdo amén no seas sabio en tu propia opinión teme al Señor y apártate del mal porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos amén conclusión hermanos esta sabiduría y esta inteligencia y este conocimiento que viene de Dios hermanos nos llevará a vivir la vida que a Dios le agrada amén esa era la oración de Pablo por la iglesia en Colosas yo no ceso de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para el objetivo para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra creciendo y creciendo en el conocimiento de Dios amén gloria al nombre del Señor así de que hermanos en esta hora nuestra oración al Señor que Él nos dé de su sabiduría de su inteligencia porque esa hará que nosotros vivamos la vida que le agrada a Dios no seas sabio en tu propia opinión teme ama a Dios y apártate del mal estemos de pie por favor que maravilloso es tener a este Dios que nos pide y nos da nos demanda una condición de vida especial pero que nos da la manera en que nosotros podemos obtener la victoria la manera en que nosotros podemos llegar a al punto que Él quiere de cada uno de nosotros oremos al Señor soberano Dios te damos gracias Padre Celestial por tu consejo por tu palabra gracias Señor por cada oído que ha estado atento a la predicación de tu palabra yo te pido Señor que caiga en un buen terreno Señor y que esta semilla produzca mucho fruto nosotros necesitamos cada día de tu palabra de tu consejo y es por ella Señor que nosotros crecemos y es por ella que podemos llevar frutos Señor queremos agradarte en todo queremos vivir Señor en una constante relación contigo llevando frutos Señor para bien oh maravilloso Dios agradándote oh Dios mío adorándote en espíritu y en verdad gracias te damos Señor por este momento Señor oh maravilloso Dios te damos gracias también te pedimos Señor que bendigas en este momento la recolección de la ofrenda Señor vamos a dar de lo que tú nos has dado de lo que traemos en nuestro corazón con alegría y con sencillez ofrecemos Señor en tu nombre santo amén y amén gloria a Dios siéntense un momento vamos a recolectar la ofrenda y luego estaremos terminando nuestro punto hermano y ahí por favor nos recolecta la ofrenda en esta hora damos hemos dado gracias a Dios por este momento especial y ahora vamos a también a ofrendar a nuestro Dios de lo que Él nos ha dado vamos a dar y de esta manera también somos bendecidos amén les invitamos mañana a la escuela dominical a las 10 horas 30 damos comienzo que no se quede ninguno en casa amén recordemos que estamos en una en una invitación una campaña de invitación muy especial a todos nuestros hermanos para que los domingos ojalá la gran mayoría estemos aquí salvo situaciones extremas que impidan que estemos aquí vamos a estar aquí les invitamos a todos para que estemos mañana continuamos con la enseñanza de la obra del Espíritu Santo estamos en el pasaje de San Juan de la obra del Espíritu Santo sí San Juan 3 y San Juan 11 San Juan 14 donde la Biblia dice que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio amén entonces mañana continuamos en ese en ese pasaje con la ayuda del Señor y seguiremos estudiando la palabra amén es hermoso estudiar la palabra del Señor ese es ese es alimento extraordinario amén estamos de pie por favor hermanos y vamos a darle gracias a Dios por este momento amén cuántos estamos alegres en esta hora amén el Señor sigue en nuestros corazones Él no se queda aquí este lugar sólo Él se manifiesta cuando estamos aquí pero Él sigue con nosotros amén oremos al Señor te damos gracias Señor por este momento especial gracias Señor por cada uno de mis hermanos que han podido estar apartar el momento para estar aquí Señor te honramos te damos gracias por tu presencia ahora vamos en paz a nuestro lugar de descanso a nuestra casa Señor y mañana Dios mío concédenos estar aquí una vez más para adorar tu santo nombre gracias Señor en tu nombre santo te lo pedimos amén y amén el Señor Jesús les bendiga buena noche para todos gracias aleluya gracias